Pero en materia de política exterior, los escándalos en la corona española están que arden y por ello me permito preguntarle, doctora, ¿aún necesitamos que el gobierno español ofrezca disculpas que solicitó el expresidente Andrés Manuel López Obrador o el nuevo canciller tejerá las nuevas relaciones con España? A ver, el canciller se puede y debe reunirse con los embajadores, con excepción de aquellos países en donde no hay relaciones, por ejemplo, Ecuador. Pues obviamente ahí hubo una invasión a nuestro territorio con todas sus letras, entonces ahí se mantiene lo mismo. Por lo pronto el canciller es quien se reúne. Con España hay relaciones, o sea, no hay ninguna suspensión de las relaciones. Hay una gran relación comercial, turística, allá viven unos cuantos expresidentes, hay relaciones culturales, hay muchos españoles que viven en México, hay hijos de republicanos que hicieron su vida en nuestro país, hay muchas relaciones con España. Ahora, en particular sobre la disculpa lo manifesté en su momento. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Primero, la no invitación al rey de España tiene que ver sobre todo con la manera en que respondieron a la carta. Podrían no haber estado de acuerdo. El presidente López Obrador envía una carta al rey con sus argumentos para una disculpa. En la parte última de la carta, si ustedes la leen, le dice de manera muy cordial, pongámonos de acuerdo para ver de qué manera se puede hacer esto e incluso que el Estado mexicano pida sus propias disculpas, como lo hizo en el caso de los yaquis o en otros casos con el pueblo chino por las matanzas que hubo en México. Entonces, envía la carta en una forma muy cordial. ¿Qué podría haber ocurrido, como debe ocurrir en las relaciones diplomáticas? Una contestación en una carta. Pudo haber sido el rey o el Ministerio de Relaciones Exteriores en una relación bilateral que era privada. No contestan, pero no sólo no contestan, sino que hacen pública una parte de la carta, la filtran y después de ello sale una declaración en un medio de comunicación del Ministerio del Exterior y después viene una campaña orquestada en contra del presidente de México en España. Pues cómo querían que bajo esa circunstancia, como si nada hubiera pasado, porque no sólo lo dije en su momento, no sólo era Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, el representante del pueblo y de la nación al que le hicieron esta menosprecio. Entonces, primero tienen que decir, la derecha dice que cómo es posible. Bueno, lo que leí aquí, el representante de Vox diciendo que vinieron a civilizar a las tribus que vivían en México, cuando aquí había una civilización como la mexica o como la maya, todas las culturas que tenían incluso desarrollos como la matemática que no existían ni en los romanos, o las grandes pirámides, o la propia cultura que desarrollaron, o alimentos que hoy alimentan al mundo entero, que salieron de aquí y que fueron domesticados por los antiguos mexicanos y mexicanas. La conquista fue un acto violento. Sólo hablemos de la masacre de Cholula y del Templo Mayor. Entonces, evidentemente no son los españoles de ahora. Pero ¿qué permite eso? Reconstruir el pasado a partir de un reconocimiento de que hubo cosas que no estuvieron bien. Eso fortalecería la relación México-España. No sería en detrimento, sino en un fortalecimiento. Ahora, ¿que están rotas las relaciones con ellos? No, para nada. Ahí está el canciller que se reúne y todas las relaciones de todo tipo que hay con el gobierno de España, con su pueblo, evidentemente, y con las empresas españolas que tienen inversiones aquí en México. Esas no tienen ningún problema. Gracias, Presidenta.